Hola, hola, buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro canal de YouTube Mimiluna100. En este momento les habla Meche Luna. El día de hoy nos propusimos en la Academia Mimiluna enseñarles a bajar el software Silhouette Studio, que su descarga es completamente gratis. Es un software súper amigable, ideal para todos aquellos que queremos realizar diseños y no estar pagando en suscripciones. No quiere decir que no adquiramos software donde tengas que hacer algún tipo de pago, igual más adelante vas a ir entendiendo. Pero yo no sé si a ustedes les está pasando como a mí. Yo he descargado aplicaciones, infinidad de aplicaciones en mi celular, al igual que he descargado programas en mi ordenador. Tengo que hacer pruebas y después de realizar las pruebas digo, esto no es para mí. Es muy complicado para mí. Entonces creo que debemos ir paso a paso. Y de acuerdo a las habilidades, lo que vayamos aprendiendo en este camino es cuando yo puedo tomar la decisión y decir, ya puedo adquirir el software pago. En este camino nosotros te vamos a ir acompañando. Te prometemos que vamos a estar guindando, colocando contenido en nuestro canal de YouTube para aquellas personas que no tienen cameo. No tenemos cameo. Necesitamos un programa para diseñar. ¿Por qué necesito un programa para diseñar? En Word yo no puedo realizar diseños. Debo realizar diseños en Adobe Illustrator, Photoshop, Corel. Buenísimo. Pero me van a decir que no son complicados esos programas para una iniciación. Entonces si tengo las posibilidades de adquirir un software completamente gratis, ¿cómo no hacerlo? Puedes realizar suficientes prácticas y decir, este es el software ideal para mí. Y ahí tomo la decisión de comprar mi software, pago el Silhouette Studio Business, que es una buena opción. Dudas que se me pueden ir presentando. ¿Será que tengo que bajar este software y es completamente necesario para mi emprendimiento? Yo creo que sí, que a todos nos funciona. Vamos a suponer que tú lo que realizas es lencería. Tienes un patrón de lencería de un cojín que dictas un curso en específico. Tú tienes ese patrón en físico. Escaneas el patrón y necesito sacarle la silueta, esas siluetas exactas que venden o que le entregan a las alumnas o a los alumnos. Bueno, entonces tú escaneas. Yo te enseño a sacar la silueta para que todo te quede completamente limpio y puedas vender tu patrón de lencería. No, Promeche, yo no hago lencería. Yo quiero hacer mariposas a mano. Sí, porque vamos a traernos proyectos de mariposas, los vamos a limpiar, vamos a sacar los patrones y luego los recortamos a mano. No, pero yo no quiero hacer mariposas. Yo lo que hago son taxitos para mi emprendimiento. Tengo un negocio de jabón y de chocolatinas. Realicé el diseño en mi software Silhouette Studio. Lo imprimí y luego de imprimirlo, me voy con los punch y empiezo a perforar. Entonces, sí, sí necesitamos este software para realizar nuestros diseños. Ahora nos vamos a la parte más formal y con calma les voy a explicar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Mimiluna100, dedito arriba y activar las notificaciones. Para la instalación de este software vamos a seguir unos sencillos pasos. Primero que nada, vas a irte al buscador y vas a colocar silhouetteamerica.com slash setup. Nos pide que escojamos nuestro lenguaje. En mi caso es el español. Enseguida nos dirige a la página donde vamos a crear nuestra cuenta Silhouette Studio completamente gratis. Le damos un clic a crear una cuenta. Comenzamos a llenar cada una de las casillas. Nos vamos paso a paso. Primero el nombre. Seguimos con el correo electrónico. Creamos contraseña y confirmamos contraseña. Seleccionamos el lenguaje o cambiamos el lenguaje y empezamos a darle clic a todo. No soy un robot. Crear cuenta. Me sale una ventana en la parte superior donde me pregunta si quiero guardar la contraseña y si quiero que mi contraseña esté guardada en el ordenador. Felicidades, tu cuenta ha sido creada. No podemos olvidar este paso. Antes de entrar a la cuenta, colocar mi correo electrónico y mi clave, tienen que irse al buzón de entrada de su correo electrónico. Silhouette Studio les envía un correo para autentificar su cuenta. Le van a dar clic a Silhouette, verificación de cuenta. Entramos al correo electrónico, le damos clic a las letras azules y validamos nuestra dirección de e-mail. Un paso importante que casi todos nos saltamos para descargar mi software Silhouette Studio en mi ordenador. Gracias por verificar su correo electrónico, su cuenta ha sido activada. Nos vamos a descargar software. En descarga de software vemos las diferentes versiones que puedo descargar en mi ordenador. Para mí, las versiones current y beta por lo general lanzan error. Y más aún cuando estamos diseñando. Los diseños no me quedan tan prolijos. Y si tengo la cameo, que este no es el caso, cuando voy a enviar el print and cut, las marcas de registro no se leen tan bien. Entonces, ¿cuál es la versión que yo estoy utilizando en este momento y que me está yendo genial? La 4.3.356. Dependiendo del ordenador que tengas, le vas a dar clic a descarga. Yo tengo una Mac y le doy clic a Mac. Ya les explico para aquellas personas que tengan Windows y no estén seguros cuál de las dos opciones de descarga tienen que seleccionar Windows 64 bits o Windows 32 bits. Ya se está realizando la descarga. En la parte superior derecha de mi ordenador vemos el aviso. Culmino la descarga y le doy clic para descargar el software. Aquí nos dice abriendo. Vamos a tener un poco de paciencia porque puede ser que se tarde algo de tiempo. En Mac realizamos este paso a paso. Tomamos el ícono de Silhouette Studio y lo arrastramos a la carpeta de aplicaciones. Me sale una ventanita donde me dice copiando Silhouette Studio a carpeta de aplicaciones. Ahora nos vamos con Windows. Quiero realizar la descarga de mi software Silhouette Studio en mi ordenador y no sé qué tipo de Windows tengo. Necesito saber qué tipo de Windows tengo para estar segura cuál de las dos opciones que me presenta el software es la que debo descargar. Bien sea Windows 64 bits o Windows 32 bits. Vas a seguir estos pasos. Nos vamos a ir al botón de inicio de Windows. Luego le damos clic a la ruedita de ajustes. En Windows, ajustes, nos vamos a sistema. Luego seleccionamos la opción de About. En esta opción se abre la ventana de especificaciones del dispositivo. Ya sé qué tipo de sistema tengo. 64 bits. Entonces en las opciones de descarga en mi software Silhouette Studio voy a descargar Windows 64 bits. Luego de haber realizado la descarga y la instalación correcta de mi software Silhouette Studio dependiendo del tipo de ordenador que tenga, vamos a empezar a trabajar. Yo sigo abriendo el software Silhouette Studio en mi ordenador que es una Mac. Les recuerdo que es una Mac para que no se vayan a confundir si no ven los iconos o el paso a paso igual a lo que yo les estoy mostrando acá en pantalla. Me voy a aplicaciones. En aplicaciones veo el software Silhouette Studio ya descargado. Le doy clic. Me sale un primer aviso. En este aviso me dice, es un app descargada de internet. ¿Seguro que quieres abrirla? Y yo le coloco, abrir, estoy segura. Comienza la apertura de este maravilloso software que es Silhouette Studio en mi ordenador. Señores, no dudemos en realizar la descarga de este software. Es muy amigable. Lo que voy a hacer es, en la bienvenida, voy dándole siguiente a cada uno de los pasos. Si quiero, puedo ir leyendo y estudiando o familiarizándome con las ventanas y las pestañas que me presenta este programa de diseño. Bienvenidos a Silhouette Studio. Ya se abre mi ventana de trabajo. Vemos un tapete de recorte con una medida 30 por 30. Nosotros en la parte derecha vamos a colocar una medida tamaño carta. ¿Por qué tamaño carta? Porque nosotros vamos solamente a imprimir, no vamos a trabajar con camino. Empezamos a realizar diseños sencillos. En este video no me quiero enfocar en la parte de diseño porque solamente estamos hablando de la descarga del software Silhouette Studio. Voy a trabajar un poquito rápido para que entiendas el por qué es tan importante descargar este software. ¿Qué sucede que este tipo de diseños nosotros no podemos realizarlos en un programa Work? Necesitamos un programa de diseño tipo Adolf Illustrator, Photoshop, Corel. Pero son programas que son más complicados de manejar. Si les soy sincera, para mí el programa Silhouette Studio es un programa muy amigable. Que con el tiempo, paso a paso y con nuestra ayuda y videos en nuestro canal de YouTube van a ir entendiendo poco a poco. Cuando descargamos un software como Adolf Illustrator, tenemos que hacer pago de una suscripción mensual. Con este programa Silhouette Studio no tenemos que hacer ningún tipo de pago mensual. Si deseas, más adelante puedes hacer la adquisición del software Silhouette Studio Business con un precio aproximado de 99 dólares. A veces está en descuento, pero no tienes que pagar esta suma mensualmente. Ojo, esto no es cuando estamos comenzando. Esto es más adelante y les aseguro que se van a ir enamorando de este maravilloso mundo. Y en cualquier momento van a hacer esa adquisición. Pero comenzando, no necesito el software Silhouette Studio Business. Solamente voy a trabajar con el software Silhouette Studio gratis, el que les enseñé a descargar. Así que no dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube Mimi Luna 100. Dale me gusta, activa las notificaciones. Es que voy a estar colocándoles videos, contenido para aquellas personas que no tenemos la cameo en manos. Solamente para diseñar, imprimir, recortar y plegar con guillotinas, bisturí o exactos. Un fuerte abrazo para todos. Los veo pronto por aquí. Se despide de ustedes. Meche Luna. Bye, bye. Chau. Chau.